Todos ustedes, como lo manifiestan mis compañeras, estamos muy contentas de lo que ayer se logró. Afortunadamente, esta vigésima primera legislatura ha tenido la característica de poner en la mesa cualquier tema, cualquier situación que nos permita el diálogo y podamos salir fortalecidos. Y quiero decirles que a pesar de que ayer fue una sesión de alrededor de 16 horas, las primeras horas de la sesión fueron un poco complicadas. Nosotras platicábamos y estábamos desde que se presentó la iniciativa, firmes en subir este tema y llevarlo a nuestra ley electoral en Baja California, porque creemos que es un acto de justicia lo que aquí se manifestó. Tenemos en Baja California hombres valiosos, pero también hay mujeres valiosas de todos los partidos políticos y de toda la sociedad. Tenemos en Baja California hombres inteligentes, también hay mujeres inteligentes que quizás no se le ha dado la oportunidad, como no estaba establecida en las leyes, no se le había dado la oportunidad. Y desde que el tema se subió al seno de la sesión parlamentaria, nosotras estuvimos firmes. Nuestros compañeros varones se resistían un poco, es normal porque tenemos intereses todos, como políticos tenemos intereses en X o en Y, posición política más adelante. Pero nos favorecieron el paso de las horas. Y no tuvimos que agarrar los guantes, no tuvimos que hacer otra cosa más que unirnos y demostrar que como bien dice aquí nuestra compañera Marta, si somos de diferentes partidos solamente tenemos algo en común. Somos mujeres y queremos que más mujeres lleguen a las posiciones que nos corresponden en los diferentes espacios de decisión política. Yo estoy convencida, tengo 30 años en estas actividades y estoy convencida que hemos ido avanzando. Pasos cortos pero seguros. Y estoy convencida que no me voy a morir sin ver una gobernadora en nuestro estado de Baja California. Y esto es gracias al apoyo, gracias a la energía y gracias a la decisión de las diputadas y los diputados de esta vigésima primer legislatura. Es algo que me felicito estar aquí, compartir con Laura, con Rosalba estas experiencias y compartir con ustedes esta mañana algo que es punta de lanza en el país porque es Baja California el primer estado el que suma en el artículo 140 de la ley de procesos electorales la paridad horizontal y vertical para las mujeres, tanto para diputaciones y sobre todo para las planillas a la próxima elección 2016 de presidencias municipales. Muchas gracias. En todos los estadounidenses solo hay un partido, un partido de la mujer contra la mujer. Muchas gracias. Vamos, gracias a la invitada.